No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé Ha dejado mi puerta otra vuelta Y atrás de tu fin aviso No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo Y te arrepiento de lo que pensé No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo Y te arrepiento de lo que pensé No pensé que ser inocente, no enseñas el mundo Y las cosas bonitas tan simples que siempre dices No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo No pensé que podía quedarme sin ti ni lo puedo